¿Qué tal chicos? Soy Serier, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie, ¿vale? Me apetece mucho, no sabéis cuánto me apetecía hacer esta serie, War Tales. Es un juego de estrategia medieval por turnos en el que tenemos una squad de campesinos, guerreros, antiguos soldados, etc. Eso lo decidiremos al crear la partida y vamos moviéndonos por el mundo, tomando decisiones, completando misiones, etc. Es una pasada de juego, todas las decisiones importan, cualquier paso en falso es fatal para tu equipo, cada uno de los integrantes puede tener profesiones, los puedes especializar en algo, tienes que darles de comer, pagarles un sueldo, el juego es increíble, también puedes ponerles nombres a tus personajes, lo cual me encantaría jugar este juego en stream, ¿de acuerdo? De hecho, me gustaría jugarlo hoy, aunque hoy no creo porque tengo que jugar al de Silas, al juego del Meshiker, pero mañana, miércoles, en Twitch, ¿vale? A partir de las 6 y media, 7 más o menos, me encantaría jugar a esto con vosotros y poner nombres de cada uno de vosotros, ¿vale? No todos, evidentemente, podemos hacer un sorteo, tal, elegimos nombres y vamos jugando con, pues, eso, con vosotros, ¿sabes? Y puedes estar muy, muy, muy risas. Puedes ser ladrón y robar a todo el mundo, también te busca la guardia si haces eso, puedes matar a... Por ejemplo, si hay un tío atrapado, encadenado, lo puedes liberar, lo puedes matar, lo puedes entregar luego a la guardia, está muy guapo, ¿vale? Según las decisiones que tomes, el mundo va cambiando, las misiones van cambiando, etc, etc, y está que flipa, además la dificultad está bien y el combate mola, es un poquín lento, la verdad, por lo cual yo he aumentado la velocidad de animación para que sea un pelín más rápido y... es un pelín lento aún así el combate, pero está muy guapo, ¿vale? Es muy, muy, muy guapo, los personajes son de niveles, equipas armaduras, todo eso. Es muy completo. Yo tengo una partida, ¿vale? Que es esta de aquí, personal, la voy a dejar ahí, que es la que yo juego fuera de cámara, ¿vale? La juego por mí mismo, tranquilito, de chill, pero vamos a crear una nueva. Yo digo, el juego es una pasada, posiblemente lo continúe o en este canal, si queréis, ¿vale? Si os apetece y os gusta la serie, la continuamos aquí o alternándola con el canal secundario, como veáis, ¿vale? Me lo decís y lo que sea. Me gustaría alternarla con el canal secundario para, yo qué sé, para que conozcáis mi canal secundario también, ¿no? La gente que no va, pues, se joda, que tenga que ir al canal secundario. No sé, no sé, ya me lo diréis vosotros. Me apetece un montón hacer esta serie, muchísimo. Y si veo, pues, que no triunfa mucho, pues igual la sigo subiendo, pero en un horario donde no subo los vídeos convencionales. No sé, yo voy a subir este vídeo y a ver qué pasa y qué me decís vosotros, ¿vale? Si te gusta, apóyate un like, coméntamelo abajo y vemos qué hacemos. Y lo subimos aquí, canal secundario, alternando, en fin. En fin, destino. ¿Qué son tus compañeros? Amigos aprendices en busca de aventura. Esto me da influencia más 30, materia prima menos 5. Me da un espadachín, un arquero, un guerrillero, un bruto. Hombres escoltados, escoltando a unos mercaderes que perdieron su trabajo. Más dinero, pero pocas medicinas. Espadachín, lancero, guerrero bruto. Desertores que huyen de un capitán abusivo. Materia más 10, sospecha va a 50. Esto no es malo, ¿vale? La materia prima es importante porque es la que utilizamos para reparar las armaduras. Empiezas con 50, sospecha, pero bueno. La sospecha va bajando, ¿vale? Si no la lias mucho, la sospecha va bajando. Bonificación, perdón. Jóvenes campesinos en busca de una vida mejor. Pan más 10, felicidad menos 2. El pan es la comida que utilizas cada vez que descansas. Bruto, lancero, lancero, arquero. Espadachín, arquero, guerrillero, guerrillero. No tengo ningún lancero aquí. Y esto es bandidos que buscan escapar de la guardia. Pollo estofado, robado, más 2. Tela robada, más 6. Os apetece unos desertores. A mí me apetece unos desertores. En mi otra partida tengo jóvenes campesinos. Voy a poner aquí desertores. ¿Vale? Siguiente. Tus compañeros están acostumbrados a largas caminatas. Reduce la velocidad en la que se acumula la fatiga un 10%. Luchadores astutos. La experiencia ganada en combate aumenta un 10. La influencia obtenida aumenta un 10. Esto es muy bueno, para subir rápido nivel. Tiene una resistencia increíble. La constitución aumenta un 10%. El daño crítico aumenta un 10. El coste de reclutamiento de compañeros 0 es un 10. Voy a poner luchadores astutos. ¿Vale? Ganar más experiencia en batallas está guay. Subimos rápido nivel. Y tercer destino. Perjuicio. Esto es ya lo malo, ¿no? Estos son bonificaciones. O sea, estos son bonificaciones. Bonificaciones. Y estos son perjuicio. La capacidad de carga de cada compañero disminuye en 1. Reduce la felicidad de la tropa en 1 durante cada descanso. El golpe crítico se reduce en 3. Ese no. El peligro durante el descanso aumenta un 10. Tus compañeros dejarán la tropa más rápidamente si no están contentos. Eso sí, es verdad. Tus compañeros, o sea, tu squad te puede abandonar. Si no son felices, si no les das de comer o si no les pagas. Creo que va a llevar... Creo que es esto. La capacidad de carga podría ser lo más adecu... No lo sé. No sé cuánto es 1. No sé cuánto es 1. Voy a poner esto. Apariencia algo humilde. Es que todo lo demás es jodido, ¿eh? O sea, perder felicidad es malo. Tener menos críticos es malo. Peligros mientras descansas es malo porque te pueden atacar después de dormir. Y que te dejan la tropa si no están contentos. En algún momento que estés un poco pocho porque no tienes suficiente comida y tal y que te abandonen puede ser jodido esto también, ¿eh? Voy a poner esto. Ok, otra lección importante. Exploración adaptativa. ¿Vale? Esto es que cada zona... O sea, no hay una zona con más nivel que otra. Todas se adaptan a tu nivel. A mí esto no me gusta. ¿Vale? Prefiero que cada zona tenga su nivel. Entonces puedo ir por aquí porque es de mi nivel y por aquí todavía no porque es máximo nivel, ¿sabes? Prefiero esto. Cada región del mundo tiene una dificultad establecida desde el principio. Tendrás que expandir y mejorar tu tropa antes de poder explorar áreas más peligrosas y luchar contra enemigos más poderosos. Eso me gusta, ¿vale? Por cierto, hay bosses en este juego. Región de inicio con dado de Tiltrend. Perfecto. Dificultad de combate. Quiero una experiencia de combate más fácil. No, experimentado, experimentado. Las batallas tácticas y la posibilidad de perder compañeros no te asustan. Deberás gestionar el hambre, la fatiga y los salidas de compañeros diariamente. Modo de guardado, limitado. Solo se guarda una vez por partida, pero puedes volver en cualquier... No. Puedes guardar en cualquier momento y hacer varios guardados en la misma partida. Hombres de hierro. A ver, lo que sería limitado, ¿no? Solo se guarda una vez por partida, pero puedes volver en cualquier momento a ciertos puntos de control. Como el último pueblo. Prefiero esto libre porque estamos grabando. ¿Sabes? En algún momento que yo quiera guardar y acabar el capítulo, pues le damos aquí. Ok. Lambion, Reynold. Tenemos un espadachín. Pues todavía empiezan un equipamiento de mierda, ¿sabes? Rasgos. ¿Qué rasgo tiene? Rasgo aleatorio positivo. Vale. Podemos dejarse el aleatorio, ¿no? Y que esto que es lo que sea. Golpe crítico, constitución, fuerza... A ver, lo que yo sería que si tú eres un espadachín... ¿Con qué escala el espadachín? Arma inicial. Podemos ponerle una de dos manos... Una de una mano y escudo. Una de dos manos. Inflie 5 de año a todos los enemigos en la zona. Esto seguro que es como un torbellino, ¿no? O algo así. Espada y escudo, va. Utilidad, ¿qué es? Ah, vale. Tengo los primeros auxilios para curar a un compañero. Burlarse es meter taunt a un enemigo, creo. Sí. Inflie 3-4 de año a los objetivos y tiene menos de 50% de salud. Golpe fatal. Esto ni la gana furia. Uh. Voy a poner esto. La furia. Y rasgo. Crítico 3. Constitución 5. Fuerza 5. Destreza. Más de experiencia y profesión. Más experiencia en general. Uno de movimiento. Que cobre menos. Guardia base. A ver, golpe crítico en 3 está muy bien. Pero podemos dejárselo al azar. ¿Podemos ponerle dos rasgos positivos? ¿Cómo es esto? Ah, ¿podemos ponerle triple rasgo? O sea, si yo hago así. ¿Tres rasgos? Ah, positivo, positivo y negativo. Ok. Vale. El juego te da un rasgo positivo. Pero si quieres poner otro. Te tienes que comer uno negativo, ¿no? Igual es lo suyo, yo creo. Vale. Hagamos eso. Tú que eres puñalada. Vale. Este es un pícaro. Este tío va a ser ladrón. Se retira y se mueve en línea recta hasta 5 metros entre unidades. Ira, ¿no? Primeros auxilios no estaría mal, ¿no? Mira, quita veneno, hemorragia y quemadura. Esto está bien. Aunque el pícaro yo creo que es mejor ponerle carrera, yo creo. Vale. Ti, lo mismo, ¿no? Dos rasgos positivos, perdón, y uno negativo. Hostias, de dos manos. O hacha. A ver esto. Esto aplica hemorragia si es crítico. Burlarse, furia. ¿Deberías poner furia también? Venga, voy a poner furia también. Están enfadados con el mundo, ¿vale? Utilidad, puntería, ganar destreza. La destreza lo que hace es que aumenta el alcance. Y mejora la precisión. O si no, carrera. Primeros auxilios. Alguien tiene que tener primeros auxilios. Creo que se lo voy a poner. No, el primer auxilio es que ponesele un melee. Vale, dejamos la destreza. Y tiene el arco. Y aquí, pues esto. Gente, pues tenemos que poner primeros auxilios a alguien. Voy a poner a ella. Y el grito se lo queda a él. Vale, empezar. 10 minutos para establecer todos los parámetros. Lo siento, ¿vale? Este juego está increíble, chicos. De verdad, está muy guapo, loco. Lo he estado jugando fuera de cámara. Y me lo he pasado como un crío. He dicho, es que esto tengo que jugarlo en YouTube. Y tengo que jugarlo en directo. ¿Vale? Se acabó. Después de soportar el abuso de ese horrible capitán durante demasiado tiempo. Tus compañeros por fin pueden disfrutar de un merecido descanso. Aunque, los desertores nunca son bien vistos. Ya sea por sus antiguos compañeros o los lugareños que por alguna razón les consideran traidores. Tendrán que mantener la cabeza gacha mientras intentan ganarse la vida. Vale, empezamos con 50 sospechas. Esto es como el GTA. ¿Vale? Cada vez que llegas a 100, te aumenta un punto la estrella. Y cuantas más estrellas tienes, más te busca la guardia. ¿Vale? Y te atacan y te pueden llevar preso y todo eso. Entonces, el conocimiento son puntos de talento. ¿Vale? Tenemos aquí un árbol de talentos. Que vamos descubriendo poco a poco. De profesiones también. Y por ejemplo, carrera. Puedes correr durante periodos de tiempo. Frugalidad. Cada compañero hace una reducción de su salario por el bien común. ¿Sabes? Menos 10% de los salarios. Dale, así. Está guapo. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ah, esto creo que es la experiencia del escenario o algo así. Felicidad. Que esto determina ciertas cosas. Por ejemplo, si están tristes, menos 5. Abandonar a la tropa. Aumentar la valentía, que son los puntos de acción, si no me equivoco, durante el combate. Y si tiene 15 felicidad, gana más experiencia. Influencia para reclutar gente. Los puntos de valentía son los que os digo, para usar habilidades. La comida que tenemos nos aguanta por hora para 4 días. El dinero. Y podemos acampar si queremos. En el campamento podemos realizar ciertas acciones. Como por ejemplo, aquí. Nos hace falta profesión de algo, ¿no? Manitas. ¿A quién le damos manitas? A ti. Se convertirá en manitas. Vale. Con el manitas podemos craftear. Mira, aquí. Manitas. Antorchas, ganzúas, pisón, anzuelo, cuerda, tienda, poste, cacerola, cofre, campamento. Todas estas cosas iremos construyéndolas poco a poco cuando consigamos los materiales. ¿Vale? Y en la hoguera podemos descansar. ¿Vale? Cuando toque pagar el salario o cuando queramos comer para pasar el día. Le daremos aquí. Y pues nuestra tropa. ¿Vale? Nuestra tropa. Aquí. Nivel 1. Con los equipamientos que tienen. La experiencia que tienen. Sus atributos. El salario. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Vale. Aquí. Empezamos aquí. ¿Qué hay aquí? Mira. Tenemos un poquito de algo aquí. Mi cámara tapa el inventario, ¿no? Bueno. Pero tampoco es para tanto. Si no. Si veo que molesta la cambiamos. ¿Vale? De sitio. Mira. Aquí tenemos hierro. Hierro. Este es el primer combate, por cierto. Este es el combate tutorial. Son un matón y un cazador furtivo. De nivel 1. Son unos mataos. Aquí empieza lo chido. ¿Vale? Que es el combate. Aunque no es el grueso del juego. El grueso del juego es todo. Entonces. Estos empezamos el combate. ¿Vale? Este es el orden de ataque. Por ejemplo. Ataco yo. Ataco yo. Ataca al enemigo. Ataco yo. Ataco yo. Ataca al enemigo. ¿Vale? Aquí te marca quién va a ir atacando y demás. ¿Cómo colocamos a la tropa? Por cierto. Este es el arquero, ¿no? Ah, no. Este es de dos manos. ¿Vale? El arquero era este, ¿no? Pues... Voy a poner este aquí. De hecho. ¿Quién es el primero en atacar? El que yo quiero, ¿verdad? Ok. Mira. Ponte aquí. Y creo que esto le pega a todos, ¿no? Ah, no. Vale. Toma. Vale. Cuando te enfrentas a un enemigo, entablas combate con él. ¿Qué significa esto? Que ya no puedes moverte. No puedes desplazarte. Y él tampoco. ¿Vale? Y además creo que está obligado a pegarte a ti. Tienes que abandonar el combate, retirada, dándole a él un ataque de oportunidad para poder moverte. En el caso de que quieras moverte para cualquier cosa. ¿Vale? Vale. Tengo que terminar el turno. Durante cada turno puedes utilizar a cualquier personaje que no haya atacado todavía, pero ya... Vale. Le toca a él. Vale. Perfecto. Reynold. Podemos atacar con Reynold. ¿Quién va a atacar ahora? Por cierto. El viejo. Va a atacar él, ¿no? El arquero. Pues mira, entablamamos combate con él. Corte. Vale. Vale. Ahora están todos en combate. Le toca a él. A ver qué hace. Me pega aquí. Me pega de uno porque es un arquero. No pega nada. Si yo no hubiese atacado al arquero, él seguramente me hubiese atacado al mío. Pero le meto en combate con mi espadachín y no puede atacar a distancia, ¿sabes? Disparo. Al principio quitas muy poco y tal, pero luego va escalando la cosa. ¿Gasto la valentía? No merece la pena. Por cierto, si le pegas por la espalda, por ejemplo, con el pícaro, creo que le pegas más o tienes más probabilidad de crítico, ¿no? Emboscada. Aumenta la probabilidad de golpe crítico un 30% si le pegas por la espalda. No ha salido crítico. No pasa nada. Me está obligado a pegarle al que le está plantando cara, ¿sabes? Me ha envenenado. Vale. Mutilación. Le mato. Toma. ¡Dios! Animación de ejecución, ¿eh? Vale, cuando matas a alguien ganas impulso. Impulso te aumenta el daño un 50% del siguiente ataque. Eso está guapo, tú. Vamos a flanquearle por la espalda. Por cierto, si flanqueas a un enemigo, ganas daño extra contra él. Vale, 8-9 de daño. Casi que le one-shoteamos, ¿no? Toma. Y te lo cargas. Bueno, tened cuidado, por cierto. Si hay personajes juntos, como veis, hay un 22% de probabilidad de pegarle a mi compañero. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a intentar ponernos más en línea recta, ¿lo veis? Hay que tener cuidado con eso. Puedes pegarle a tu compañero. Listo. Mira, subió a nivel Betia. Me ha dejado una daga. Mira, al de hierro, grasa y restos humanos. Los restos humanos, salvo que seas un caníbal, que tienes este conocimiento de aquí... ¿Dónde está? Canibalismo. Salvo que tengas esto, que puedes devorar cadáveres, no te sirven de nada los cuerpos. Yo no sé hasta qué punto lo del canibalismo es bueno. No tengo ni idea, ¿vale? No sé si hay algún tipo de perjuicio por comer carne humana. Nunca me lo he puesto. Reparar me han roto la armadura. Solo tiene 5 de defensa de la armadura. Voy a repararla porque no tengo otra. ¿Vale? Vale. Mira, al de hierro. Ok. Pero no se puede acercar más al mapa. Esto es el inventario. Esto es el mapa mundi. ¿Vale? Es grande. Es bastante grande el mapa. Compendios. Son las habilidades. Y... ¿Qué más hay por aquí? Rutas. Las rutas no sé muy bien qué son. ¿Vale? A medida que utilizas tus habilidades, exploras el mundo y tal, ganas como puntos. Mira, completas 5 misiones, tal. Y reclamas esto. Te da un PR. No sé qué significa PR. Punto de ruta, supongo, ¿no? Que eso te desbloquea. Te va subiendo esto, me parece. Y creo que cuando sube de nivel... O sea, mira, esto te da 5. Esto te da un PR. ¿Vale? Y si invierte 5 PR, subes de nivel. Esto, por ejemplo, Poder y Gloria. Y creo que cuando subes de nivel te desbloquea conocimiento. Que los conocimientos son como los de estos, ¿sabéis? Creo que es eso. Hay Poder y Gloria, Comercio y Artesanía, Crimen y Caos, Misterios y Sabiduría. Y mira, aquí hemos subido ya un poco. Explorador. Descubre 5 ubicaciones. Reúne 50 recursos. Va subiendo todo poquito a poco, ¿vale? Entonces, estamos aquí. Lo suyo sería... Podemos ir aquí a los establos. Aquí hay algo para inspeccionar. Al oeste es Troncrap. Y al este cárcel de Tiltren. Vale, vamos a probar aquí. Tela. Vale, estupendo. Al principio no puedes correr hasta que tengas esto, ¿vale? Cuando tienes la carrera ya puedes sprintar y vas un poquito más rápido. Mira, hay recursos ahí atrás. Podemos tener establos primero. Establos. Vale, con el alterno resaltas, aunque se resalta muy poco. Yo creo que debería mejorarlo esto, ¿eh? A menos que haya algún tipo de opción. A ver. Gráficos. Visualización. ¿Qué es visualización? Ah, vale. Vertical, no sé qué. Oclusión. Detalles del mundo. Antialicine. No. Escape siempre abre el menú de opciones. Salpicadura así, no sé qué. Muestra la orden del turno. Tutoriales. Tamaño del texto. No hay nada que mejore el resaltado de cosas, ¿sabes? No sé por qué. Vale. Este nos vende... Esta mujer, ¿qué nos dice? Aunque la guerra de Doran ha sido una bendición para mi negocio, no puedo evitar sentir pena por mis ponis. Puedo decir que no sois soldados. Llevadlos si podéis. De lo contrario, lo más probable es que terminen muertos en el campo de batalla sin tener culpa de nada. Vale, ya te ofrece ponis. Con su vista de lince y su suave pelaje, ese es el acompañante perfecto para todos los días. Puedes adoptarlo, pero vale 180. Nivel 1. Ok, ya tenemos nosotros un poni. ¿Veis? Ya tenemos uno. Así que no voy a copiar ponis ahora. Cuando pienso en cuántas personas no hierran sus ponis, me dan ganas de arrancarme el poco pelo que me queda. Mira, te vende herraduras, de hecho. La velocidad moviendo en el mundo aumenta un 3%. Os diré una cosa. Con comprarles un caballo, os daré las herraduras gratis. Vale. Y aquí hay algo, ¿eh? Inspeccionar. Cuero y tela. Podemos robarlo. O sea, si entras en robar, no la profesión ladrón. Entonces, nuestro ladrón eras tú, ¿no? Se convertirá en ladrón, ¿vale? Puedes robar, pero te aumenta la sospecha. Y lo que queremos es bajarla ahora. Por ejemplo, si robo esto, me subirá entre 25 y 40. Y si robo esto, entre 25 y 40. No me parece robar bien ahora. Por cierto, Betty ha subido nivel. Nivel 2. Vale, entonces el arquero. Tenemos este talento ahora, ¿vale? Hay diferentes talentos, como veis, en cada nivel. Cada vez que esta unidad acaba su turno al lado de un enemigo y no está en combate, ganas 1 de acción. Nunca vas a estar al lado de un enemigo siendo arquero, ¿vale? Cada vez que esta unidad acaba su turno al lado de un aliado y no está en combate, ganas 1. El único aliado con el que podrías acabar el turno al lado es otro arquero. Así que nada. Cada vez que esta unidad mata a un enemigo, obtienes 5. Yo siempre me doy esto con los arqueros, siempre. Y luego un punto de acción. Podemos dar destreza, lo que nos mejoraría el daño del disparo, ¿lo veis? De 5 a 8 a 5 a 9. O podemos darle movimiento, nos suben un punto de movimiento, o podemos darle estos dos. El juego, por cierto, cada vez que los personajes suben de nivel, te da dos talentos, a los cuales subirás un punto y un talento al que subirás dos. Fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad está muy bien. Te aumenta el daño crítico. Y si llegas a 15, sobreviven la primera vez que deberían morir. Está muy guapo eso. Yo voy a darle esto. Vale, eso está en nivel 2 ya. ¿Ha ganado vida o algo? No. ¿Qué es lo que determinaba la vida? Mira, aumenta el daño, destreza y golpe crítico. Mira, determina la salud. La constitución aumenta la salud de los personajes. Ok. Mira, pues vamos a recoger esto de aquí atrás. Cuidao por los bosques. En los bosques pueden salirte lobos. Mira, setas. Pueden salirte lobos. También, cuando hay niebla, ¿vale? Hay monstruos sobrenaturales. Cuando hay niebla, tú te metes en los bosques y te pueden salir como lobos fantasmales. Que te dan como recursos de alma y cosas así. No sé muy bien para qué son. Mira, por ahí hay unos mercaderes. ¿Has conseguido un punto de conocimiento? Vale, Stormcrap. Vamos a darle carrera, ¿vale? Para poder correr. Ok. ¿Dónde estamos? Esta es la primera ciudad, si no me equivoco. Mira, ahora podemos correr, ¿veis? Podemos ir un poquito más rápido. Stormcrap. Esta es la primera ciudad a la que llegamos. Entonces. Tenemos forja del maestro. Aquí podemos crear o crear, perdón. Aquí podemos aprender a ser herreros. Cosa que nos viene muy bien. Y podemos darle herrería, por ejemplo, a ella. ¿Vale? Ella se convierte en herrera. Y siendo herreros podemos crear, pues mira, una hoz, cuchillo no sé qué, un hacha, tarje, harapos. Pero nos faltan muchas cosas. Nos faltan cueros, nos faltan mil cosas. A ver, herrero. Puedes usar mi yunque. También puedo reparar vuestra armadura. Estoy buscando a un herrero experto, si conocéis a alguno. Herrero experto. Eso nos dice que podemos subir de nivel. Somos novatos. Cero de veinte. ¿Vale? Por cierto, si cambias la profesión, pierdes la experiencia que has ganado. ¿Sabes? Ten cuidado. Ok. Creo que si lo subes al siguiente nivel, se mantiene ahí, creo. ¿Cuánto cuestan las piezas? Estos cuestan cinco de oro. Y esto, carbón. Vale. Vale, aquí hemos aprendido a ser herreros. Luego, el ayuntamiento. No hay nadie aquí. Simplemente este tío. ¿Soy mercenario? Os aviso que no queremos más refugiados por aquí. ¿Por qué? Porque han invadido nuestras calles y ahora están invadiendo las carreteras. Y ahora nos están enviando cualquier cosa con piernas y poca que no pueda abrandir una espada. Tenéis mucho trabajo por delante. ¿Hay muchas personas honestas que necesitan ayuda para defenderse? Vale. Ya está. Esta tía no... El ayuntamiento no es nada. No sé. Por ahora. ¿Qué más tenemos? Mercado a las tres liebres. Aquí hay peña. Birin nos vende cosas. Comida. Nos vende comida, ¿vale? Que comida tenemos poca, de hecho. Este nos vende carne. Bastante carne. Pescado. Sal. Para cocinar. Y este hijo de puta, el Renard, ¿vale? Tú a este tío le das 10 monedas, se las voy a dar y este tío huye y te lo encuentras más adelante. Pero no sé qué pasa, ¿vale? Se los voy a dar. Supuestamente están puliendo las armaduras, ¿vale? Gracias por el dinero. Lo emprendí bien. Renard ha robado 20 y ha salido corriendo. O sea, los 10 que le he dado y me ha robado 20. Te lo encuentras más adelante. Y a esta mujer le das comida y te da esto. Te da influencia, ¿vale? Que la influencia es para contratar personas. Sandwind. Herramientas de barbero, tejido de lana, cerámica, ámbar, arenisca, tela, caña, mocuero. Vale. Bueno, no hay nada más en el tal. Aquí aprendemos a hacer alquimistas, si no me equivoco. Mirad. Alquimista. Para hacer pociones y esas cosas, creo. No se lo voy a enseñar a él. Y tenemos al alquimista. Que está en oscura, ¿vale? Y poco más. Y nos queda en la posada. En la posada tenemos al emisario que nos vende... ¿Buscáis trabajo o no sé qué? Vale. Aquí podemos elegir misiones, ¿vale? Tenemos dos misiones fáciles por ahora. Derrota a la banda de Laurian. Vamos a pillarla. Nos la marca en el mapa. Las difíciles todavía no las voy a hacer, ¿vale? Y... Está casado a los aficionados. Sin darse cuenta del peligroso, del peligro que se enfrentan. Un grupo del de Dora ha sido el bosque de Zika. Vale. Es bastante oro, ¿eh? Y luego tenemos al Acnet. Perdón. He puesto pausa durante un momento. Vale. Porque tocaron la puerta y tal. Por donde iba yo. Vale. Hemos hablado de ella, que nos da las misiones. Vale. Simplemente pues para conseguir dinero y demás. Luego tenemos al informante. El informante nos vende información para progresar en el área, ¿vale? Que es esto de aquí. Haces las misiones reales de la región, la historia, ¿vale? Vosotros, vosotros, ¿eh? Estáis buscando trabajo. Puedo daros consejos e indicaros las mejores misiones. De esas que pagan mucho mejor que las miserables recompensas que ofrece el gremio de mercenarios. Por supuesto, luego tendréis que conocer al cliente e inmiscuiros en los asuntos de otras personas. Pero a la hora de la verdad, lo que cuenta es la cantidad de coronas que tenéis en el bolsillo, ¿verdad? Vale. Cada información te vale 50. Pero cuando compras esto, te activa una misión nueva en el mapa, que es las misiones reales de la región, ¿vale? Podemos robarlo también. Este te vende recetas de comida y te vende comida también. Brandies, alcohol, ¿vale? No suelen mercados más por aquí, ¿vale? No dudéis, no sé qué. Descansa. Ah, podemos descansar también. Descansa para que tu te va a poder recuperarse y recobrar tres talentos y... Vale, me cuesta 44 dinero, ¿no? Eso por si no queremos o no podemos poner capamentos, ¿vale? Para alimentarlas y demás, descansamos aquí. Y estos son gente para reclutar, ¿vale? Tenemos a esta, tía. Inspeccionar. Es una bruta. Lagnet, level 1. De hecho, convendría mucho reclutar gente... Aunque sea una persona ahora, que estamos a nivel 1. ¿Tú qué eres? Un guerrillero. Vale, este es otro de navaja, ¿no? Ya tenemos uno de estos. Me gustaría... ¿U otro arquero? ¡Hostias! El daño aumento es 50% contra unidades que tienen armadura. A ver, el bruto no estaría mal, que es un tanque. Aunque me gustaría mucho un arquero, tío. Voy a contratarla a ella. ¿Vale? Ya no puedo reclutar a nadie más porque me he gastado la influencia. Ok, tenemos una más. Esto es... No es bueno petarte de personas. Porque recuerda que cuantas más personas tienes, más tienes que alimentar. Y más tienes que pagarles, ¿vale? Con el dinero. Pero bueno, tenemos a Lagnet. Está nivel 1, junto con todos los demás. ¿Vale? Es bueno reclutarla ahora. ¿Vale? Para que se suba al mismo nivel que el resto. Ok. Vale, vámonos. Y no hay nada más que hacer aquí, ¿verdad? Podemos irnos. Podemos ir hacia las misiones. O podemos simplemente explorar el mundo. ¿Vale? Mira, este es el que nos robó. Voy a guardar la partida. Crear una partida. YouTube. ¿Sí, no? Y luego cargar tenemos la de YouTube y tenemos la mía propia. Ok. Este es el pavo que nos ha robado, ¿eh? Mira, es un punto de pesca. Ven aquí, bobo. Ah, que puedo correr, es verdad. ¿Puedo poner vuestra armadura? ¿Vosotros? ¿Cómo me habéis encontrado? Vale. Si le amenazo, recupero mi dinero, ¿no? No me hagáis daño. Podemos matarle o podemos dejarle ir. Yo creo que matarle no tiene sentido, ¿no? Me ha devuelto mi dinero. Se ha ido. Si le matas, me imagino que su cadena de misiones desaparece definitivamente. Pero igual si le abandonamos, más adelante el tío reaparece. Joder, no veo nada. Bueno, esto es un punto de pesca, ¿eh? Aquí podemos pescar. Y podemos volver pescador a... La nueva tía, ¿qué es? Alquimista. Pues mira, tú, pescador, el arquero. Usa un anzuelo para lanzar... Vale, este de pesca está guapo. Mira. No puedo pescar ahora porque no tengo anzuelos. Pero eso lo resolvemos rápido. Podemos craftearnos anzuelos. Mineral de hierro. Voy a craftearme dos, ¿vale? Dos de experiencia, dos anzuelos. Perfecto. Y hemos aprendido a hacer anzuelos más fuertes, ¿no? ¿O no? Me lo estoy inventando. Cuerda, no sé qué. Hostia, es que he quitado rápido lo de... Soy gilipollas. He quitado rápido el mensaje que ponía. Pero bueno, mira, conocimiento. La velocidad de movimiento en el mundo aumenta un 5. Vamos a llevarnos esto también. Pero bueno, mira, ahora tenemos anzuelos y podemos pescar. Simplemente hacemos clic aquí y hay que mantener el pescadito en el centro, ¿vale? Haciendo clic, avanza hacia la derecha la barra y cuando lo soltamos, baja a la izquierda. Hay que mantenerla en el medio. Ya estaría. Y pescar es una fuente, pues, bastante buena de comida. Y creo que el pescado, la carne y demás podemos cocinarla en braceros, ¿vale? Con sal y demás. Y alimenta más y además te da bufos. Ya estaría. Esta es la cantidad de peces disponibles. Cuando se agota esto ya no hay más peces, ¿vale? Ok, vamos a seguir avanzando por aquí, ¿no? Por ejemplo. Estos son mercaderes. Te venden cositas. ¿Vale? O sea, si les hablas a ellos. Mira. Aceite de pescado, grasa, materia prima, pitón, sauce de montaña, residuo. Al químico y polvo. Y también podemos venderle nosotros cosas. Mira, puedo vender el pescado. Así que todo lo que tengo vale muy barato, tío. Y puedes atacarles también. Ellos van siempre con protección, pero les puedes atacar y saquearlos. Cosa que no voy a hacer porque me van a partir la putísima cara. Por esto, creo que podemos determinar un líder, ¿no? Ah, no podemos hacerlo todavía. Creo que más adelante puedes... Nombrar un líder del escuadrón. Que no sé muy bien para qué será. Vale, más hierro por aquí. Vale, esto es la fatiga, que no lo he explicado. Esto cuando vas hasta cero, cuando vas a cero, tus personajes hacen menos daño. Y creo que son más débiles. Entonces tienes que descansar. Uh, ¿qué es esto? Un campamento. Vale, cógete las flores estas. Cógete esto también. La fatiga baja más rápido si corremos, creo, ¿eh? Cueva siniestra. Puesto de guardia. Vale, esto es una quest. Esto lo hice yo ya. Aquí tenemos... Aquí hay algo escondido, ¿vale? Tenemos el tocón. Esto nos enseña a ser leñadores. Nueva profesión, leñador. Y tenemos tres personas. Y tenemos esto aquí escondido, ¿lo veis? Está aquí escondidito, escondidito. Necesita falta una llave de oro. Jamás ayudará a los refugiados después de lo que pasó. No, todos son como Bertrand. Unos sinvergüenzas, todos. Es capaz de cualquier cosa. Bertrand le robó dos vacas y un ternero a mi cuñado. En una noche su familia lo perdió todo. Y pese a que tenemos que acampar aquí por culpa de un bandido idiota, Bertrand no se tendrá ante nada para terrorizar a esos pueblerinos. Pero cuando se trata de enfrentarse a la guardia, eso es otro asunto. ¿Veis esa cueva al norte? Está escondido allí. Han pasado tres días y todavía no se rinde. Bertrand sabe que está acabado. Aún así continúa defendiendo su guardia con tal tenacidad que no tenemos más remedio que hacer que se muera de hambre. Necesito mercenarios. Él nos conoce. Vale, incluso podrías dejaros entrar, tal, tal, tal. Una vez que os hayáis ganado su confianza, podréis acabar con él. ¿Vale? Este tío nos manda a matar a un pavo que está aquí en el norte. En esta cueva. ¿Vale? Y cuando vamos para allá... Es esta gente, ¿vale? ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos un cofre. Ganzúa. Está Bertrand. Mira, Midis. Y pensé que hace cuatro años, Bertrand, y yo pasamos nuestros días conduciendo bueyes. Parece que fue hace toda una vida. A ver si me compensa en lo que dice. Voy a tener que forzar a los granjeros, pero no tenemos otra opción. Forzar a los granjeros. Los ciudadanos de Tiltran se niegan a contratarnos o compartir sus recursos con nosotros. Vale, este es el pavo. Mercenarios, ¿os ha enviado Fergas para ayudarnos? ¿Os ha contratado de Robant para matarme? Os lo ruego, no hagáis esto. No nos gusta intimidar a los granjeros, pero no tenemos otra opción si queremos sobrevivir. Robant es quien debe morir. Igualaré su oferta. De hecho, puedo pagaros más. Estaríais haciendo una buena acción. Cuando ya no estén, los granjeros de Tiltran no tendrán a nadie que los proteja. No tendremos que obligarlos a compartir sus recursos con nosotros. No tendremos que obligarlos a compartir sus recursos con nosotros. Matad al capitán, es la única opción. Vale, puedo atacarle a él o puedo aceptar. La cual es que él me da. Pero yo prefiero matarle. A mí este tío no me convence. Es el cabecilla y luego tiene un matón y un cazador. Vale, son tres personas. Vamos a meterle tremenda paliza a este cabrón. Agresión del líder. Eso le da un bufo, ¿verdad? El golpe crítico aumenta un 30%. Vale, ¿este quién es? Voy a poner el arquero aquí atrás. Y el pícaro voy a ponerle atrás también. Para que coja espalda. Y el voy a poner aquí. ¿Vale? ¿El líder quién es? Este, Bertrand. ¿Tú qué haces? Tú apuñalas y envenenas. ¿Tú? Apuñalas y envenenas también. Y este ataca a distancia. Ok. ¿Puedo correr hasta este tío? No llego hasta él. Y hasta aquí, ¿no? ¿Y tú? Tú sí que puedes correr hasta aquí. Pero no es lo más óptimo. Pues nada. Intentemos pelear, ¿no? Me gustaría realmente plantar combate con este. Así que si Renault pelea con este... Bueno, sí. Venga, va. Así el arquero no puede atacar. Por cierto, hay eventos en los escenarios. Aquí va a caer un desprendimiento. Si se queda aquí, se muere el personaje, ¿vale? Vale. Le pega de dos. Perfecto. Puedes correr a por él, ¿no? Toma. Y tú puedes llegar a él también. Si le flanqueamos, ganamos un buffo, ¿no? ¿Algo de eso era? No me acuerdo, tío. Joder, el torbellino, tío. Me ha pegado muchísimo eso. Vale, intentemos focusear, supongo que a... Albertran, ¿no? Vale, si ataco aquí... Tengo posibilidades de pegarle a mi compañero un 19%. Hostia, sería muy un looky pegarle un 19% a mi compañero. No creo que ocurra, ¿no? Que tengo tan mala suerte. A ver. Está casi muerto, ¿eh? Vale, ponte más aquí. 17%. ¿Pero por qué le sigues pegando? Vale, ahora 100%. Vale, ese 8% me ha gustado. ¿Quién va a pegar? El arquero, ¿no? Sí. Vale, cuidado con ese tío, ¿eh? ¿Podemos matarle? Uh, qué poco le pego, ¿no? Si le cojo la espalda... Cuatro. ¿Le puedes matar? Vale, Bertran muerto. Pero ese está súper tocado, ¿eh? Coge la espalda. 6 de vida. Tiene 2 venenos. Uf. Dios, está casi muerto, tú. Y la putada que la healer es esta. Claro, está dentro del área. ¿Qué pasa si...? A ver. Me lo cargo. ¿Puedo dejarles huir? No. Quiero matarles. De hecho, mira. Me acerco aquí y le curo. Y le quitamos el veneno. Vale. Lo que pasa es que está dentro del área del veneno, ¿no? Igual sea el veneno otra vez. A ver. Nube de veneno. Sí. Está en el área del veneno. Hay que moverlos de aquí, por cierto, a estos. O simplemente acabar... No sé si aquí me da la piedra. Bueno. Vale, muerto. Ya está. Juh, ha sido una putada esa flecha. Es que le he pegado yo... Le he pegado ocho a mi propio compañero, tío. Tu grupo está fatigado. Tus compañeros podrán morir de agotamiento si seguís caminando. Deberías descansar. Ok. ¿Cómo estáis de vida? Me han reventado la peña, ¿no? Daga de líder. Me viene bien. Dinerito. Esto no me interesa. Vale, continuar. Inspeccionar. Llave de oro. La llave de oro sabéis para qué es, ¿no? Vale. Y esta daga... Vale. Tú tienes lesión, ¿verdad? Fuerza de voluntad se reduce a la mitad. Ah, están curados ya todos. Cuando acaba el combate se curan. Pero las armaduras están todas reventadas. Vale. Las armaduras están todas reventadas. ¿Cómo reparo? Reparar todo con cuatro. Ok. No sé si merezca la pena. Vamos a esperar a ver si nos dan alguna armadura mejor. Vale. Hasta la subida de nivel. Tú eras el del hacha a dos manos. Movimiento. No. Fuerza de voluntad o constitución. Constitución aumenta la vida, la capacidad de carga y la salud. Vale. Ok. Esto no estaría mal, ¿eh? Podríamos haberle dado dos puntos al movimiento, pero bueno. Berserker. ¿Esto qué es? Mira, nos desbloquea armadura intermedia. Armadura intermedia. Armadura pesada. O sea, si no le doy esto, no puedo llevar pesada nunca. Inflige tres veces más 2-4 de daño al objetivo. Inflige tres daños a todas las unidades en la zona. Ataca una vez por cada unidad en la zona. Todos los aliados combatientes ganan contraataque. La próxima vez que esta unidad sea atacada por un adversario y combatiendo, le devolverá el golpe con un ataque de oportunidad. Se cancela si una unidad se mueve. Me gustaría ponerle armadura pesada, pero creo que tú no eres el tanque, ¿vale? Tú tienes que ir full daño, Berserker, ¿vale? Vamos a ir full de esto. Ok, la daguita se la ponemos al... ¿Dónde está? Adi. Torbellino retorciado. Pierdo la apuñalada, que la apuñalada hacía más daño por la espalda. Pero ganamos el torbellino. El torbellino necesita ya todas las unidades en la zona. Además, deja nube de veneno. Si se trata que golpea varias unidades, crea nube de veneno debajo de ellos. Vale. Esto es mejor, ¿ok? Y de hecho, hace más daño, ¿no? Supongo que sí. Siete de daño. ¿Y la otra apuñalada cuánto hace? Seis a ocho. No, fíjate. Esta hace un poquito menos, pero hace el torbellino que no está nada mal. Ok. Así que Bertrand está muerto. Mis hombres y los buenos ciudadanos de Tiltran estarán encantados de escucharlo. Debo felicitaros por vuestra valentía y devoción a nuestra causa. Aquí tiene la recompensa que me prometió la alcaldesa. Os la merecéis. Vale. Influencia por 25. Hemos subido un poquito el rango de la región. Y nos han dado también... ¿Qué nos han dado? Conocimiento, ¿puede ser? Ok. Se ha ido ya el pavo, ¿sabes? Aquí queda esto, por cierto. Cosita importante. Hay que descansar. ¿Vale? Están todos reventados. Tendremos 21 de comida. Podemos invertir un poco el pan. Algo de comida. Algo de fruta. Y una seta. Tendremos un poco de comida de más. Pero bueno, es lo que hay. Descansar. El herido de los refugiados se ha enterado de vuestras acciones. Quiero conoceros en el refugio. La felicidad de tu tropa es 8. Los puntos de valentía máximos aumentan 1. Ok. Tiene una herida. No puedo hacer esto, ¿no? Así que puedo, vale. Gansúa. Vamos a crear dos. Puntos de conocimiento. Nice. Ok. Vale, ahora con la gansúa podemos forzar este cofre. Con el ladrón. Y esto es más o menos como el del skyling. Aquí hay que subir un poco el volumen para escuchar bien la gansúa, ¿vale? Ok. Ahí no. Ahí tampoco. Listo. La gansúa se va moviendo hacia el centro, ¿de acuerdo? Si encuentras resistencia en plan que haga... Para, porque si no se rompe la gansúa. Cuanto más suba hacia el centro y quede vertical con el orificio de la cerradura, mejor. Hasta que haga clic, ¿sabes? Rubí, zafiros y mineral de hierro. Buenísimo, chaval. Venga, vámonos. Vamos aquí, al puesto de guardia. Aquí ya no hay nadie. Pero nos queda... Nos queda esto. Usar. Aquí tenemos broquel de entrenamiento reforzado de nivel 2. Parece que el propietario no podía permitirse un escudo real y simplemente reforzó su broquel de entrenamiento. Por cierto, los objetos son aleatorios. Yo estoy viendo la partida de un amigo y aquí consiguió un arco, creo. Vino de Doran. Vinagre que pretende ser vino. Aumenta la felicidad de otro pan en uno. Comida uno. Dieta correspondiente uno. Bueno, bastante pocho el cofre. Muy pocho, ¿eh? Muy, muy pocho el cofre. Entonces, podemos seguir explorando. Este tío quiere vernos, ¿no? El líder de los refugiados. Podemos explorar un poquito por aquí. Podemos pescar, por cierto. Un poquito más de pesca, ¿no? Que tenemos un anzuelo pendiente. Que esto es comida gratis. Nos viene muy bien. Y más adelante podremos cocinarla cuando tengamos algún cocinero. Mira, aprendiz. Te permite fabricar anzuelos resistentes. Nice. Los anzuelos básicos aguantan solo tres pescas, ¿vale? Después de tres pescas se rompen. El resistente igual aguanta cinco. Vete a saber. Vale, brutal. Tres pescillos de gratis. ¿Qué hay por aquí, por cierto? ¿A dónde estamos yendo? ¿Esto dónde lleva? Aquí hay una misión, tú. Pero claro, no tengo las armaduras. Bien. Y de hecho, tengo que ponérselo a nuestra... A ti. Guardia 10. Armadura 2. La guardia reduce el daño recibido. La guardia reduce el daño de los ataques recibidos siempre que la unidad tenga armadura. Como no tiene armadura, no lo reduce. Pero esto... Armadura 12. Armadura 6. O sea, armadura 6. Guardia 12. Vale. No es gran cosa. Esto podemos repararlo. Podemos reparar todo para enfrentarnos ahora a esta quest. Vamos a hacerlo, ¿vale? Reparamos a todo el mundo. ¿Esto qué era? La fuerza de voluntad se reduce a la mitad. Podemos curarle con una medicina. Podemos quitarle esto. De hecho, vamos a guardar la partida. YouTube. Me gusta que no te confundas... Mira, que hay algo también. Que no te confundas los puntos de guardado, ¿eh? Eso me gusta bastante. Hostia, de hecho, creo que están... A ver. Están dentro del bosque, ¿no? ¿Tú qué tienes? Mira, aquí podemos vender el zafiro y el rubí. Porque estos son para la venta. Un artículo para la venta, sin más. ¿Vale? Creo que no se puede graciar nada con ellos. Así que me los quito de encima y listo. Voy a abandonar. Mira, está bajando la sospecha, por cierto. Creo que están por aquí. A ver. Están por esta zona, ¿eh? Los malos. Mira, ahí están. Son tres, creo. Mi encampamento aquí, espérate. Vamos a impresionar esto primero. ¿No me han visto? Cinco de cuero. A por ellos. Vale. Laurian, el glotón. Tus compañeros acaban de atender una emboscada a sus objetivos y tendrán ventaja a la lucha. Ah, si les coges la espalda, ganas emboscada. Qué guapo. Y un matón y un cazador furtivo. Vale, puedes luchar. Sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? El daño recibido aumenta un 10%. Vale. Vale, ¿cómo colocamos a la peña? ¿Tienes arqueros? Este es un arquero. Este tío tiene que entablar el combate con él rápido. Y vas a ser tú. Y tú. Y el arquero te vas a poner aquí. Y luego tenemos al rey no, que este es el pícaro. Y tenemos a este tío, que tú vas a entablar con él, supongo, ¿no? Vale, perfectamente así. 10, 5, ¿esto qué era? Vale. De hecho, podemos hacer esto. Y esto. Casi le mato. Ah, y creo que si utilizaba la furia, le mataba, ¿eh? Muerto. Este es el pícaro. ¿Tú qué tienes? Veneno, tío. Qué pesado con el veneno, macho. Vale, 5 y un veneno. Está bien. No, ¿me han metido 5 venenos? Ah, no, uno solo. Vale. Tú quieras... Ok. Podemos cogerle la espalda, ¿eh? Y también con el pícaro podemos cogerle la espalda a este tío. El problema es el Aurien ese. ¿Qué tiene el Aurien? Daga también. Y Torbellino. Hostias. Le hemos facilitado mucho el tema, ¿no? A ver, puedo ir hacia aquí para que no use el Torbellino. Pero tendré que tanquear con Reinault. Es una putada. No me queda otra opción, ¿eh? Que si no... Que me comí una trampa. Que si no me voy a comer un Torbellino aquí. Y eso va a ser una putada. Ah, puedo irme realmente. Me retiro y se mueve en línea recta. Hasta 5 metros entre... Vale. Ok. De hecho, voy a ponerme aquí. Supongo que irá para acá y meter a Torbellino, ¿no? Bueno. Está bien. Es lo que hay. A ver qué hace. ¿Es tío bobo o qué? Creo que es bastante bobo, ¿eh? Qué hostialidad, oh Dios. De hecho, que no se embuelen ya todos. Muerto. No, voy a matar a todo el mundo. No va a escapar nadie. Más aso. Uf, eso ha dolido. ¿Esto qué es, por cierto? Mata a las unidades enemigas para aumentar tu medidor de moral y reclamar la victoria más rápido. Tus unidades se vuelven frenéticas. Lo que aumenta significativamente el daño que inflijan. Y aquí ganas la batalla. Tus oponentes están honrados e intentan huir. Ok. A ver, ¿puedo meterle una curilla? Bueno, se va a curar, ¿no? Da igual. ¡Oh, qué hostia! Vale, misión completa, ¿no? Y mira, sube nivel Reynolt. ¡Uh! No estaría mal subirle cuatro puntos a la vida, ¿eh? Fuerza de voluntad, movimiento. Vamos a subirle cuatro puntos a la vida. Y tú, ¿cuándo matas? Esto puede estar bien. Acabar al lado de un aliado y no estar en combate. Ok. Tabardo de líder. Golpe crítico, armadura, movimiento. Flor inmortal, grasa. Un poquito de todo, ¿no? Reparar y curar. No. Perfecto. Pues mira, hemos completado aquí la cuesta. Podríamos seguir explorando por esta zona, ¿no? Un poquito. A ver, inspeccionamos. Aquí hay algo, ¿eh? Stormcrab, granja forestal. Esto es madera. Esto creo que es hierro. Uy, mira, hay esos tíos. Vale, aquí podemos poner armadura. Es armadura ligera. Tú no puedes llevarla. Tú tampoco. Tú sí. Pues para ti. ¿No? Golpe crítico, ganamos un montón de cosas. 3% de golpe crítico, 12 de armadura, 2 más de movimiento. Y esta armadura que está a tope, se la podemos poner a ella. Y así recupera parte de la armadura. Perfecto. ¿No? ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿no? ¿Y esta gente quién es, tío? ¿Cómo puedo ver el rango de visión como lo vi antes? Eso fue durante el bosque, ¿no? Nivel 1, combate. Los bandidos han estado atacando caravanas y viajeros a lo largo de las carreteras. Esto debe terminar ahora. Los comerciantes se negarán a viajar otra vez. Dale. Vamos a matar a estos mierdas. Son tres nada más. Además, le estamos rodeando ya, ¿sabes? Este es un pícaro que mete veneno. Este mete... ¡Qué pesado con el veneno, tío! Me agota. Si me pongo aquí, hago el torbellino. ¡Qué rico, ¿no? Y me puedo largar, ¿no? ¡Mola, tío! Vale, tú vas a entrar al combate con él. Perfecto. ¿Quién ataca? ¡Oh! Me ataca el arquero, tío. Igual le tuve que haber movido a él. Inflige 2 a 3 daño al objetivo. Pochísimo, ¿eh? Cinco veneno, vale. Al arquero no le llego. Pero puedo meterle un masazo por la espalda. Vale. ¿Tú llegas aquí? Tú llegas aquí. Perfecto. Así evito que el arquero ataque. Tiene que haber atacado aquí también, ¿eh? Porque el pobrecito lo va a pasar mal. Venenos. Vale, muerto. ¿Me puedo mover? Sí. Hay que ayudar aquí, ¿eh? Podríamos hacer un ataque de oportunidad retirada. No. Se borrilla con el veneno, ¿no? Parece. Toma, por la espalda. ¿Tus oponentes quieren ir? No. Cuanto más mates, me he comido el veneno por pasar por la nube de veneno. Soy gilipollas, tío. Más imbécil no puedo ser, la verdad. Au. Tum, 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 tum. Métele, métele. Dios. Vale, creo que voy a tener que huir. O sea, me refiero, retirada. Pero es que le doy ataque de oportunidad. Y encima me atacar otra vez. No compensa. Ve como el daño. Casi se muere, ¿eh? Está al borde de la muerte, de hecho. No puedo curar. No tengo... Rodeo a una enemiga en combate de dos aliados para ganar una bonificación. Vale. A ver, lo de rodeado. Esta unidad está combatiendo y al lado de dos enemigos libres. Ah, vale. Rodeado. O sea, el que está combatiendo y los dos al lado, ¿no? Puma. Brutal, ¿no? Ha desbloqueado el rasgo glorioso. ¿Qué es eso? Rasgos. Ah, no he visto los rasgos, por cierto. 5% a la fuerza. 3 de crítico. La constitución se reduce en 5. Glorioso. Posibilidad de generar un punto de valentía al final de su turno. ¡Qué bueno! Movimiento. Un punto al crítico. Fuerza de voluntad. A ver, fuerza de voluntad. Y... Tú eres el tanque. Armadura pesada. ¿Esto qué es? No. 6 a 7 daño al objetivo. Y aplica desestabilización durante dos rondas. La guardia se reduce a cero. La unidad y todos los aliados de la zona ganan protección durante dos rondas. Área de 6 metros. Vale. Prefiero protector. Este será nuestro tanque. Land Bion. Armadura tal. El dinerito. Curamos. O vamos al pueblo. Tienen heridas. Tú tienes la fuerza de voluntad, no sé qué. Y el danza rusa a la mitad. Voy a curar esto. Con la medicina. Y... Las armaduras... Podemos sustituirlas. Ah, no. Puedes llevar. Las armaduras ligeras. Tú sí puedes, ¿no? Quítate esta. Y esta dásela a él. ¿Sabes? Vamos intercambiando las armaduras. Ja. Mientras nos duren, ¿sabes? Por favor, tened piedad. Bueno, señores, tened piedad de nosotros. Nos atacamos para haceros daños, lo prometo. Solo queríamos asustaros para que entregaréis vuestras coronas. No me hagáis daño. Eso no ha estado bien, lo sabíamos. Pero Gossenberg necesita tanto oro para cruzar la frontera que no tuvimos otra opción. No tenemos más remedio que robar a los viajeros. Requiere paso fronterizo. ¡Dar 12,50 monedas! Y me da un arco asaltante. 5 de tela. Si lo hay 2... Es mucho dinero, tío. 2,50 es demasiado dinero. Arco de asaltante. Eso tiene que ser... Igual es bueno, pero puede ser también una mierda, ¿no? El arco asaltante, pues, para... Para Betian. Arco improvisado. Es mucha pasta. Es que... No sé qué hacer, ¿eh? Nada, mato. Dale por el culo. Aquí hay una granja, ¿eh? Granja forestal. A ver. Vale, aquí hay cáñamo. Aquí hay un cofre. Bloqueado con ganzúa. A ver. La primera. ¡Tiene 13 rojos! ¿Vale? Aprendiz. Reducir la cantidad de sospechas obtenidas de todas las fuentes. Vale. Vino de Edorand. Collar de ojo. Collar sagrado con un colgante. Ah, espérate un momento. ¿Puedo lutearlo? Esto no lo robo. Es mío. O sea, puedo quedármelo. Collar sagrado con un colgante en forma de ojo. Baratija. Vale. ¿El colgante se lo puedo poner a algún personaje? No se puede equipar. Ah, no. ¿Esto para qué es, por cierto? Esto de aquí. Cari. Una rata infectada mordió a mi marido mientras estaba cortando madera. Y Strongcap nos ha desterrado. Desde entonces me ha costado mucho encontrar suficiente comida para él. No tengo nada que ofrecer a cambio, pero ¿podríais cuidar de él? He oído lo que os dijo mi esposa. Tienes razón. Al final me volveré contra ella. Haced lo que tengáis que hacer. Prefiero morir antes que hacerle daño. ¿Reclutar? Lobo por cinco. Ejecutar sangre infectada. ¿Y si le abandono qué pasa? Voy a guardar la partida. Ahora igual al volver se ha cargado a la mujer. Vale, sigue aquí. Creo que hay un antídoto en el pueblo. En la posada creo que puedes comprar un antídoto contra la rata, no sé qué. Hostia, mira, hay un montón de minerales aquí. Vamos por ellos. Eh, aquí hay algo. Hostia, la fatiga, tú. A ver. Aún no hay que pagar. Vale. ¿Les damos vinito? Un vinito, ¿no? 13 de felicidad. De puta madre, ¿no? ¿A dónde quería ir yo? Aquí. Coño. Vino, brandy, sidra, champiñón. ¡Guau! Dame todo eso, ¿no? Madera. Esta es la guardia, ¿vale? Es la que te busca cuando estás... Vale, tío, está ahí todavía. Quiero ver si en el pueblo... Mira, aquí hay algo. Podemos comprar algún tipo de... Champiñones, vale. De antídoto para él. Yo creo que se puede, ¿eh? Eh. Los aledos se reducen un 10%. La tropa come tres menos. Esto es bastante bueno. Nos permite ahorrar un poco de comida. Clima tormentoso. Anochecer. Son flores, ¿no? Tío, siempre quieres explorar más y más, ¿sabes? Aquí hay una torre. Creo que aquí hay una misión, ¿verdad? Aquí hay algo. Champiñones, vale. Esto era algo. Bueno, otro punto de conocimiento. Aumentar la capacidad de carga en 10. El coste de reclutar cuesta 10 menos. Salario 10 menos. Los puntos de valentía máxima aumentan en 1. Puedo marcar en el mapa. El nivel de sospecha disminuye 10% más rápido. Canibalismo. Voy a ponerlo a sospecha y podemos ir robando un poquito, ¿no? Que robar está bien, tío. Mira, aquí hay un pavo. Cáñamo. Estoy pulsando la alterna a ver si hay cositas, pero no hay nada, tío. Creo. No se refleja nada, vale. Por favor, desatadme. Los matones de Lannesher podrían estar aquí en cualquier momento. Quieren llevarme de vuelta de nuevo a Erod, a Edorand. No soy peligro para nadie. Me persiguen porque deserté. No os imaginéis lo que les hacen a los artesanos como yo en Arces. El conde Lannesher nos trata para que los... Vale. Este tío, si le liberas, luego viene la guardia por ti. ¿Sabes? O sea, no puedes ir muy lejos. Si tú liberas a este pavo, viene la guardia por ti. Y te dicen, eh, entregadlo o pelead con nosotros. Y claro, son tíos de nivel 3, no sé qué. Que les puedes matar, ¿sabes? Y luego me imagino que a este tío lo escoltarás a algún lado. ¿Qué cojones es eso? Es un jabalí. Son tres jabalíes. No sé cuán fuertes son los jabalíes, pero no me interesa pelear ahora con ellos. Hay madera, perfecto. Vale, yo quiero ir al pueblo a buscar lo que os dije de las medicinas. Y posiblemente lo dejemos por ahí, ¿vale? ¿Inspeccionar? ¿Y esto? ¿Esto no lo revise yo? 12 dineros, bien. 12 dineros, bien. Madera por aquí. ¡Coño, lobos! Son lobos, ¿no? Son lobos, sí. Vale, vamos a la ciudad. Inspección, vale. Eso es el letrero. Stormgap. Vale, aquí, si no me equivoco... Podemos curarnos, ¿no? ¿Cuánto me curas? 20. Vale. Te lo pago. Cura para la peste. Un remedio particularmente fuerte que puede curar una herida infectada por la peste. La botella se recupera después de su uso. Aceite de afilar, recetas. ¿Podemos dárselo al tío? ¿La cura para la peste? ¿La cura para la peste? Es que no lo sé. ¿Vamos a robar? 85-145 robarle eso. ¿Dónde vas? Podemos robar una receta, ¿eh? Requiere aprendiz. Aceite de afilar, aceite de fuerza. ¿Podemos robar una receta? O podemos robar algo mejor, ¿no? ¿Tú qué puedes hacer? Bomba de mano, minibomba, minibomba, medicina. Iris de nieve. Me falta iris de nieve. Esto supongo que se conseguirá en la... Bioma de nieve, ¿no? Vale, la posada. Mira, completamos la quest. Vale. ¿Qué más tienes? Completada. Ok. Intermedio, difícil. Ah, no, mira. Los bandidos han invadido viejo faro. Y lo han convertido en su guardia. En guarida, perdón. El cliente dejará quedaros con lo que encontréis allí. Vale. Misión nueva, ¿no? ¿No tenía cuatro misiones este tío? Ah, puede ser... Vale, puede ser que hemos encontrado estas dos misiones, ¿no? La esposa de un hombre condenado a la orca busca desesperadamente ayuda. ¿Se lo puedo robar? ¿Lo puedo robar y no pasa nada? Ah, no puedo. Y puedo pillar a la nueva gente, ¿no? Este es lancero. No me interesa. Quiero otro arquero, tío. Otro lancero. No. Me gustaría otro que pueda cocinar, ¿sabes? Vale, el herrero me puede reparar las cosas. ¿Tú qué tienes roto? Cuatro de ocho. ¿Y tú? Dices... Ah, no hace falta reparar nada. Lo que es, espera un momento. ¿Podemos hacer algo en el yunque? Oth arrojadiza. ¿Y cómo? Crea una vez para revelar el conjunto superior en el compendio. A ver. Nueva receta natal. Conjunto de reexperimentado cinco. ¿What? He creado cuatro. Oth arrojadiza. Inflige de 20-50% de daño al objetivo. Y tiene un 30% de posibilidades de aplicar un perjuicio al azar durante una ronda. Cuchillo arrojadizo. Vale, esto no me da ninguna receta nueva. Pero sí que me da un beneficio extra por crearlo por primera vez, ¿no? Vamos a crear uno también. Aprendí de puta madre. Y esto. Bien. Un target, un escudo nuevo. Vamos a crearlo, ¿no? Ah, vale. Esto es un minijuego de crafteo. Está guapo. Tienes que dar click cuando se ilumine. Uy, ha acertado dos de dos. Y si lo haces bien, pues es mucho mejor, ¿sabes? Mira, habilidad de protección. Ok. Harapos, no sé qué. Vale. Eso está genial, ¿eh? Y de hecho estas cosas que he pillado las puedo vender, ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro. Dieciséis. Este escudo se lo podía poner ella, ¿no? Y se lo puede poner a él también, realmente. Ah, no. Él no puede llevar esto. Ella sí. ¿Es mejor que el mío? El mío está roto, más o menos, ¿no? Además le da la habilidad de protección. Broquel de entrenamiento reforzado. Esto podemos repararlo y venderlo, yo creo. 12, 6, 12, 6. Ah, es igual. Solo que el mío está reparado. Ya está. Tengo 24. Puedo repararlo, sin más, ¿sabes? Sí. Lo mantengo ahí por si hace falta. Ok. Y... ¿Y las recetas nuevas, tío? Ah, mira, aquí. Aquí las aprendemos, ¿no? Mira. Taller. Permite crear un taller, ¿no? Puedes desmantelar armas, armaduras y accesorios de bajo valor para obtener hasta un recurso. Una hoguera. Cofre de equipamiento. Este... Ya sabemos hacerlo. Nos hace falta madera, cuerda. Alforjas. Enjaezadas a un animal, estas alforjas permiten distribuir el peso de la carga. Vale. ¿Yunque? Ajá. Placa de pony. ¿Qué es la placa de pony? Si el usuario aún tiene armadura, refleja un 15% de daño soportado al atacante. Broqué el reforzado. Es mejor que el mío. Vale. Por ejemplo, puedo crear esto. Y aquí aprendo a hacer arco largo, daga de hierro y lanza de hierro. Me queda un punto, ¿no? Me queda un puntito para repartir. Podemos crear algo de esto. Por ejemplo, el taller, ¿no? Bueno, el taller ya lo tengo, ¿verdad? El taller es esto. Taller. ¿Y para qué me pide...? O sea, ¿para qué me deja crear otro? Mira, el arco largo, gente. Destreza 6. Disparo 60 destreza de daño... ¡Wow! Me pide madera, cuerda y cuerda. Ok. Vale, ¿cómo desmantelo? Mover... Taller. Un pequeño taller improvisado que los compañeros pueden usar para crear objetos. Asignado manitas. Produce dos durante cada descanso. ¡Coño! Anda. A ver... Aquí, a ver... Ah, es taller mejorado. Tiene una estrella. Bonificación. ¿Puedes desmantelar? Vale, a ver. Probemos... Ah, hay que crearlo. Tú muertos. ¿Qué te pide? Me pide cuero y me pide madera. Vale. Hay que matar jabalíes, entonces, ¿no? Para poder conseguir estas cosas. Vale, 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 vale. Hostia, qué putada. Nada, puta, no. Está guay, sí. Pues lo que sí puedo... Entonces, estas armaduras las guardo. ¿Qué coño? ¿Qué lleva ese? Está brillando ahí dorado. Eh, ¿tú qué llevas ahí? Nada, no sé. Y... ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ya estaría. Gente, ¿qué os parece el juego? ¿Queréis que sigamos la serie en este canal? Decídmelo, ¿vale? Si veo que tampoco es un juego que guste mucho, porque sé que es lento y demás. Igual la subo por la mañana o algo así. Pero bueno, voy a jugar en stream también. Mañana miércoles. Hoy martes voy a jugar a The Mage Seeker, que es el nuevo juego de League of Legends, inspirado en Silas. Y... mañana le dará caña a esto, seguro, tío. Estoy muy viciado a este juego. No sé si subir capítulo 2 en el canal secundario. ¿Subimos el capítulo 2 en el canal secundario después de este? Es que tengo ganas de seguir jugando, ¿eh? Tengo muchas ganas de seguir jugando, tío. Quiero compartirlo con vosotros. Ah... Rutas. Ah, mira. Podemos reclamar cosas, ¿no? Mira. Reclamar esto. Ah, no llega todavía, ¿eh? A subir del todo. Mierda. Lo que sé que voy a guardar la partida. Y me diréis vosotros, tío. Por lo pronto... Creo que voy a subir el capítulo 2 en el canal secundario. Y luego, si queréis el 3 aquí, decídmelo, ¿vale? Es que si no, igual es un lío el capítulo en cada canal. Joder, es que igual eso es un lío tremendo. Ah, no sé qué hacer. Voy a subirla aquí, en este canal, ¿vale? Ya está. Espero que os haya gustado. Mañana tendréis el capítulo 2. Y nos vemos en el siguiente. Chao.